Música Música Mírate que hermosa está en el corazón Yo te tengo Escóchame Tan bonita está Con tu pelo largo Y tus ojos y todos esos que me das No puedo olvidarlos quiero más Sin ti me muero Sin ti yo sufro Besos que me das No puedo olvidarlos quiero más Sin ti me muero Sin ti yo sufro Sin ti me muero Sin ti me muero Es un momento Y te muero 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 Laverna Mírate que hermosa está, en el corazón yo te tengo Escúchame, tan bonita está, con tu pelo largo y tus ojos y todos esos que me das No puedo olvidar, los quiero más, sin ti me muero, sin ti yo sufro Besos que me das, no puedo olvidar, los quiero más, sin ti me muero, sin ti yo sufro No puedo olvidar, los quiero más出o, sin ti yo sufro No puedo olvidar No puedo olvidar, los quiero más, sin ti yo je cocktail Duro hola, sin ti yo sufro Gracias por ver el video.